Es un mimo, es un gran mimo y los mimos siempre gustan, hacen bien y aparte que venga de la gente de mi pueblo, a pesar de que yo no soy nacida de acá, porque es mi pueblo, yo soy de acá y eso es lo más gratificante, que la gente de tu pueblo te dé este reconocimiento, nos dé a todo el grupo, realmente eso me llena de emoción y me pone muy feliz y que esta alianza, este matrimonio que se conformó hace 25 años con la sociedad siga vigente es maravilloso. Yo le voy a hablar recién con Luz Mila, han pasado distintas transiciones, distintos grupos, distintos vaivenes, momentos de mucha alegría, momentos de mucho sufrimiento, de mucho esfuerzo. Yo le iba a surfear, estuvimos surfeándolas solas, peleándolas contra la corriente y ahí quedamos. Tal cual, pero ¿cuál ha sido justamente ese mérito que han tenido como grupo para sostenerse y mantenerse tan vigente como lo están haciendo hasta ahora? Mirá, recién lo hablábamos, creo que es la pasión por lo que hacemos, yo amo lo que hago, yo me quedé en Torkin por una decisión personal, no fue que no tenía opción, yo en un momento tuve la opción de irme con teatro, todo y bueno, y pensaba, yo tengo un gran compromiso con la actividad, con el teatro, entonces pensaba que bueno, me voy y en otro lugar seré una más, una de las personas que me convencía, que me decía bueno, basta, tenés que ir de acá, fue Norman Brisky, al que amo inmensamente porque es un actor y un director y un maestro que dio mucho. Entonces me decía, basta, hay que irse. Yo no empecé a pensar y después dije, no, mi compromiso es con el teatro, no conmigo. Yo en Buenos Aires voy a ser una más peleando por un lugar. Acá en Torkin, en ese momento no había actividad teatral, porque costó mucho, hubo durante muchos años, de hecho, de todas las actividades artísticas, la escuela folclórica, el coro que estaba y teatro, el teatro fue la primera que surgió. Hasta en época de dictadura hubo ahí teatro acá en Torkin. Pero no tuvo duración así en el tiempo como obtuvo la escuela folclórica, como bueno, ahora después nosotros tuvimos. Cuando yo empiezo a dar teatro acá, no estaba bueno, era una mala palabra, un lugar donde, oh, vas a hacer teatro y venían todos los prejuicios. Entonces, yo ahí tuve un compromiso en ese momento con el teatro y en los pueblos, en las localidades que se podían hacer lindas cosas sin necesidad de estar en una ciudad. Y bueno, eso con el grupo que me siguió lo fuimos demostrando. Y hoy es esto, que estamos iniciando con una parte del grupo, la cooperativa de trabajo, y es encontrar también que a través del arte uno puede encontrar una salida laboral, que no es solamente hacerlo por placer y vocacionalmente, o hacerlo como terapia, está bueno hacerlo terapéuticamente. De hecho, nosotros tenemos un espacio que están haciendo dentro del grupo, una de las actrices del grupo y yo, somos arteterapeutas ahora, y vamos a hacer todo un trabajo del teatro como terapia. Pero más allá de eso, está muy bueno empezar a verlo como algo real, que vos también podés trabajar de esto. Entonces, bueno, ese es el otro desafío que ahora tenemos a los 25 años. Primero era instalar la actividad, estar acá, y bueno, cumplimos los 25 años y ahora le dimos otra vuelta de tuerca, vamos a ver qué sale. Pero vos me decías, y hoy me olvidé de nombrarlo, mi comienzo como directora jamás lo pensé yo, yo jamás decía ni quise ser directora. Hubo un grupo de alumnos míos de la escuela que me agarraron de la mano y me dijeron, vamos, vos sos actriz, estaba dando lengua, vos sos actriz, sí, nosotros queremos ser teatro. Y los precursores de esos fueron, los protagonistas de mi primera obra que dirigí, Julián Barragán, Ulises Espinosa, Melina Rodríguez, Daniel Arvalejo, Berenice Brown, y todo el grupo de ellos, ¿no? Que ahí estaba, bueno, Lidia Riquelme, Lorena Bauer, un montón de chicos, pero esos 5 fueron los que me empujaron e hicimos la primera obra, que fue un día del niño, y que se llenó, se llenó el teatro, había gente en el pasillo sentada en el piso. Y hubo ahí algo, viste que vos trabajaste conmigo en los Viacruz y sabés que pasan cosas, sin saberlo, ¿sabés quién vino a presentar la obra? Porque estaba en Torkin, se enteró que había algo en el teatro, Luis Brandoni, yo me quería morir. Dije, llévenselo, que presente y se vaya, porque me da vergüenza lo que estaba haciendo, yo no estaba segura como directora. Bueno, a esos chicos que te nombré, les estoy eternamente agradecido, porque fueron los que me empujaron a esto. Ellos son los responsables y con ellos eternamente agradecida. Andrea, gracias. No, gracias a ustedes por apoyar y estar siempre en estos 25 años.